Así es el barrio flotante más peligroso del mundo, ¿no es posible? Este es probablemente el lugar más distópico que he visto en mi vida. ¡Uh! ¡Ojo, eh! ¡Mira el sitio! Nos encontramos en Lagos, Nigeria, la ciudad más poblada del continente africano. Lagos es una de las ciudades más ricas del continente. Algunos incluso la denominan como la Dubai africana. Pero como en toda historia siempre hay alguien que sale perdiendo. Siempre existe esta cara oscura y es por eso que hoy nos vamos a adentrar en Makoko. Makoko. El infierno sobre el agua. ¡Uh! Se viene picante. Mira cómo son las casas ahí, ¿eh? Makoko es un barrio donde su población vive en casas construidas encima del agua. Se supone que Makoko es como eran Lagos. En el siglo XV, cuando llegaron los portugueses, tenían estas construcciones encima del agua porque era un lugar de pescadores. Pero es mucha lojera, ¿eh? Porque la seguridad de eso es muy... ¡Uf! Entiéndolo, pero no todos trabajan de pescadores. Este lugar es especialmente peligroso ya que está liderado enteramente por bandas criminales. Ellos son el gobierno. Estas mafias se dividen en el barrio y cada barrio tiene como sus costumbres... Y su propia ley. Y como podéis comprender, Makoko hoy en día es un lugar pobre. Tienen muy poca infraestructura y viven bajo mínimos. Y no penséis que es un lugar pequeño. Se estima que en Makoko viven más de 250.000 personas. Y es difícil de creer lo inmenso que es este lugar. Mira, hermano, mira, mira esta imagen. Esto es una auténtica barbaridad. Están todas las casas encima del agua. Esto es una auténtica puta ida de olla, ¿eh? O sea, esta imagen me parece espectacular. Así que creo que es el momento de ir a verlo. It's Makoko far away. Ok. Ok. Creo que vamos hasta con un tío con una AK-47, así que la cosa es seria. Uy, han tenido que contactar para ir con cuidadito ahí. Sería peligroso si fuera yo solo. No puedes ir tu solo. I can't go there alone, right? Estamos de... ¿Qué pasa? Es fuerte porque a medida que nos vamos acercando, se va convirtiendo más pobre. Cada vez hay más basura en la calle. Desde luego que estamos cerca de Makoko. Se me dao, hermano. Ya nos encontramos en Makoko. Para entrar hemos tenido que ser aceptados por estos líderes de estas mafias. Es muy jarto porque... O sea, para que te des cuenta, la policía lo acepta porque está yendo con un policía y te tiene que permitir la entrada un tipo de aisles muy heavy, hermano. Para entrar hemos tenido que ser aceptados por estos líderes de estas mafias. Porque si no, no podemos andar con tranquilidad por aquí. Para una persona como yo es muy peligroso estar aquí. Que sinceramente tenemos el aprobado, pero no me ha quedado muy claro si somos del todo bienvenidos, pero mientras nadie nos ponga problemas, todo bien. Muy picante, ¿eh? Vamos, era una conversación tranquila, una conversación de bienvenida, pero a medida que fue avanzando la conversación, este líder entró en paranoia y creía que veníamos de parte del gobierno para hacer alguna cosa mala dentro de... Va, va, va. No. Eso es lo peor que te puede pasar, ¿eh? O sea, como a uno le entra la esquizofrenia, manita, lo que era de que tú tal, o sea, olvídate. Lo mejor que puedes ir es pirata de ahí. O sea, mucho cuidado ahí, ¿eh? Mira, 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 mira. Ah, eso está explicando y dice relax. Realmente tuvimos que remontar esta conversación para que de verdad creyera que simplemente venía un extranjero a grabar un video y tal. Y así fue. Acabamos siendo aceptados en el barrio, incluso me dieron un pequeño obsequio. Oh, claro. Tú, es que, pero, fuera broma, es que eso es un momento muy picante. No sé si tanto como tal, man. A ver si se les cruzan los cables, ojo. Ojo, pero, gracias también que le han ayudado también los otros, ¿sabes? O sea, porque si no, o sea, que se puede poner en un rotante. Gracias a Dios porque no te lo han entendido y he dicho, ok. Entonces, al final, eso a ellos también les conviene, ¿sabes? A la gente que vive ahí que se muestren las cosas y ya también les conviene. Entonces, ok, lo han entendido, gracias a Dios. Mira, mira a la policía detrás. Claro, desentondas, papá. Mira, mira, mira cómo van de atrás hablando de policía y se van despallando. Y estos son, ¿me lo entiendes? Estos son gente picante, pero mira, 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 mira. Tenemos un grupo bastante... Mira el policía, no te aparentes, decía Macu, cu. Y mira el policía, mira. No diría que nadie se me va... Es ese, se, jajaja, no sé qué consiste. Espera, mira, ma coña, ahí viene una... Y se siente algo hostil, ¿eh? No, Coco está claramente dividido en dos grandes partes. Está la parte terrestre, que no deja de ser un barrio de chabolas, un barrio... Eh, ya me quieren meter anuncio. Pobre. Oh, mira qué tienen aquí. Oh, nice, so cool. A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, eh, eh. Gozando, eh. Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué, eh? Uy, me tiraría todo el día aquí cuando lo vi a los audios. Mira, mira, mira. A ver, la verdad que la... Es... ¡Me la dime, Black Demon! Que lo que está aquí. Black Demon. Cuando le pongaron en el infierno. Un full stage y volver a mover. Ay, qué grande. Me la dime, Mirko, cuánto tiempo. Nada más ni si la verdad que he tenido... He estado totalmente out de los clientes. ¿Qué tal todo, Mirko? ¿Sigues con al class? Sí, tú sigues con al class, FIF. Yo lo tengo, la verdad, que muestro. ¿Sabes lo que estoy empezando con ahora? Al Brewster. La verdad. Me puso a subir contenido full a YouTube. Y os he dejado un poco abandonado, pero por aquí volvimos a un ratín. El Mirko está loco. Ya lo sabes. Oye, que Mirko está esquizando por el ratín con la cabeza. Ya lo sabes. ¿Sigues jugando? Eh, eres el mejor, man. No eres el mejor. Ahora seguí con el videíto, que está bastante picante. Oye, vale. Por aquí, ¿qué tal todo, Mirkito, hijo? No, 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 no. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Todo bien, tío, todo bien. La verdad es que estoy ahora metido en full con YouTube, creando contenido sobre todo. Bueno, tanto contenido de Harry Potter. Y ahí estamos, tío. De momento ahí estamos, poco a poco. Vamos bastante bien. Y ahí estamos, Redis. Llevo mucho tiempo sin hablar con Z. ¿Hace, eh, la semana pasada o hace semana? La semana pasada o hace dos semanas he hecho yo directo. Ay, se directa, además, un ahorito o así. No sé si estuvo Fox por aquí. ¿Me puede sonar? No me acuerdo, tío. ¿Alguien estuvo? Yo creo que fue Fox o... No sé, coño. Yo diría que fue Fox o la verdad. Y Víctor se pasó un rato, pero no sé si fue el mismo día o tal. A veces te veo jugando en clase, pero no estás en directo, sí. Pero porque de vez en cuando me he hecho alguna partida por ahí suelta y ya está. Y lo que te iba a decir, el otro día se metió suelta, pero justo me dijo que estaba en clase, que tenía que irse para casa, pero que tenía que hacer no sé qué y que estaba bastante liado. Eso es lo poco que hablé yo con él. Y aquí en mi país son las 4 y 20. Pero tú, ¿dónde estás ahora? Es que ya se me ha ido la flama. Manín, pero Mirko, ¿pero tú no eras? ¿Italia tanto de aquí? Es que yo creo que sí. Estoy en Panamá, pero ¿qué cojones haces en Panamá? ¿Qué cojones haces en Panamá? ¿Qué se te ha pedido en Panamá, bro? Oye, escúchame un saludo para los panameños. Por cierto, ¿queréis flipar? Mirad, mirad. Ahora que estoy con Harry Potter y tal vez. ¿Veis esta varita? Me la han regalado hace como dos meses, ¿vale? Viaje de negocios. No me lo pregunto. Mirad, me he tirado hoy, ¿eh? Dos meses llevo con ella. Mira, 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 mira. Un boli, hermano. Es un fucking boli, ¿vale? Me ha quedado pálido hoy. Es un fucking boli, hermano. Es un putísimo boli. Y yo... Claro, o sea, tú piensa. Esto estaba aquí metido. Y tú se haces así, pues como que da tal. Pero haces como un pequeño toque. Y yo diciendo, lo voy a tirar fuerte. Y cuando lo voy a tirar fuerte, pensando que la iba a romper. Y oye, haciendo el mongolo, tío. Jugando con ella. Estoy así y tal. Y hago plan. Hago así. Y digo, no. Tú. Cremísimo, la verdad. Me lleva una ilusión. O sea, me lleva una alegría. Que flipas, la verdad. Es una varita, manín. A lo como, lavada cadabra. Y bebe, yo tengo que ir a mí. Ahí en Starmin. ¿Me entiendes? Pero es un fucking boli. Lo puedes usar para escribir. O para metértelo en el bolsín. ¿Sabes lo que te quiero decir? Con solazón. Dice Míri. Que madre mía. Es que tienes la mente muy sucia, tío. Y realmente muy sucia. Seguimos con el vídeo. O sea, ¿cómo puede ser que lleve tres minutos del vídeo? Le habréis parado como 17 veces. Y encima luego me liáis aquí hablando. Y te lo voy a ir. De clavero. Papá. Un tipo que se ha ido para allá al barrio flotante más peligroso del mundo. Literalmente lo que pone en el título. Y nada, acaba de empezar. El nota. A ver, ha empezado ya picante. Porque tiene que ir con un policía armado. Le han tenido que aceptar la entrada a unos... Pues el grupo que lo controla ahí, papá. Y encima a uno le ha entrado una paranoia. A uno le ha entrado una paranoia. Y ha empezado como... Ey, ey, ey. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? What happened to me with you? What happened to me with you? Pero nada. Al final sí. Al final lo han dejado. Este tal cual es... No. Makoko. Porque han dicho que el... Ko. O sea, no estoy bajando. Fuera bromas. Han dicho que el ko... Hay que decirlo como si fuera así. Ha dicho que no es Makoko. Es Makoko. Está lleno de Makokis. Makoko. Literal. Niños Mako. Literal, papá. Por cierto, esta escena me parece brutal. Porque, mirad. Tenemos aquí al Billy. Aquí, Chilín. Porque parece ser que tiene calor. Está ahí prendiendo. Luego tenemos aquí a Wizkamanín. Que no sé qué cojones hace Wizkhalifa aquí. Y de repente... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, doce, trece, quince niños ahí en la mesa del billar. Que encima... Tiene toda la pinta de que no van a jugar ni una partida los niños, la verdad. O sea, tiene toda la pinta. Pero bueno, está bien, está bien. Enjoying. Enjoying with the people. Continue with the video. With the video. Let's go. Jajajaja. Tienes más de una. Nada para los dos pool tables, eh. ¿You play a lot? Yes. Hombre, yo me tiraría todo el fucking día jugando. Pues si tiene una pila de todo. Haber pasado un buen día. Hermano, escúchame, me parece picantísimo este conjunto. Uff, parece picantísimo. Llevaba mucho tiempo intentando pillarte en directo. Hasta me metí en tu clan de clase para decirte cuando hacías directo. Tú, ¿te puedes creer que me lo dijo el Laro hace tres? Hace dos, tres días me dijo. El otro día me he metido en el clase y he visto que uno pedía que hicieses directo y tal. Literal. Ey, ey, ey. Mira, hombre. Fuera bromas que yo he visto un par de gente que corta el pelo con machete. Te lo juro, por Dios. Eh. Hacen el face, hermano. El degradado te lo hacen con machete. A ver, yo no me la he jugado. No voy a hacer que se lo vaya un poco machete y me lo que bane las tuvejas, según lo que te quiero decir. A lo que iba. Eh. El conjunto este está bacanísimo. Me parece demasiado de desacatado. Improvisada. Tenemos el espejo ahí. How much it is to... Oh, one thousand. One thousand. Parece que cortar el pelo aquí es menos incluso que un dólar. Vayamos donde vayamos y como que... Picantísimo. Es decir que es uno de los sitios más locos que he visto en mi vida. Y como muchas cosas pasando continuamente. Muchos niños. Es una locura cuando... Bien de niños. Aparecen de todas partes. Pero en cuanto te acercas al lago y empiezas a ver las primeras canoas... Dios, pero por Dios que esto no vuelque, eh. Hermano. Mira la... Mira la canoa. Oh, Dios mío. Oh, papá. Pero qué... Qué co... No les importa nada. O sea, para esto la seguridad es... Son los padres. O sea, no ni los padres. Son, eh... Eh... Las gaviotas, Mani. Te lo juro por Dios. ¿Sabes que este? Te da un mal machetazo y se lleva el machete por delante. ¿Te imaginas? Te vas a lo que despedir en las negras casas. Ahora, según de la brapa son. Sobre todo, o sea, ¿qué piensas? Claro, porque yo te digo, yo he visto un par de gente que sabe cortar el pelo con el machete. Te lo juro, yo he visto que hacen el degradado y te la vayas. Eh... Pero cómo va a aprender, Mani. Alguno de... A ver si sepa aprender. Alguno le lleva el machete, ¿sabes? O por lo menos una rebanada por aquí. Fíjate, fíjate. Olvidante. Oye, esto me parece una auténtica barbaridad. Otra vez bacanísimo el conjunto de este tipo. Me parece picante. Lo que no me parece tan picante son las canonas estas. O como pojones, queréis llamarlo. Las putas balsas. Y esto me parece, o sea, no sé. O sea, creo que iría más seguro buceando. Y mira cómo está el agua. Y creo que iría más seguro buceando. O sea, imagínate. Canoas. Yo espero, por Dios, que esto no vuelque. No me entiendes. Uy, Dios mío, chaval. Sabes que este lugar no es normal. Prefiero no describíroslo y que os subáis conmigo a la canoa. Es difícil de creer que esto exista. Ah, hermano. Es que esta imagen me parece brutal. O sea, mirad el puto sitio. Mirad cómo son las casas. Porque al final las cosas están hechas. Como están hechas. O sea, son chabolas, tío. La verdad. Y están encima del puto agua, tío. Yo creo que sí, que está muy mans aquí el agua y te lo que tú quieras. Pero en cualquier momento te suba la marea un millón de cosas. Bueno, un millón de cosas, tío. Y yo creo que los pilares de las estructuras de las casas deben ser muy fiables. Y aparte las casas son una fucking shit. El agua está hecho. Es una puta mierda porque está más contaminado que contaminado. O sea, eso es una putísima barbaridad realmente, tío. Es que mira, 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 esta imagen me parece espectacular, tío. Y a esto es a lo que os decía, a esto es a lo que os iba yo. La producción cinematográfica que tienen los vídeos también de Clavero son espectaculares. Esto es bastante intenso. No diría que la barca aguante muy bien el equilibrio. Y primeras impresiones huelen muy fuertes. Una locura. Es lo que hay. Está clarísimo. Y como viste, es que lo que hablaba. Las casas están encima del agua. El motivo principal es que la barca aguante muy bien el equilibrio. Es porque esto es un lago y muerto. Tú, hermano, es que es negra el agua, ¿vale? Es negra. Estos ríos desembocan aquí. Todos estos ríos están llenos de residuos y acaba todo estancado aquí. Si os fijáis, no tiene movimiento. Muy picante este sitio. En fin me parece un sitio muy duro para vivir. Pues más final por el hecho de estar encima del agua. Toda la humedad, toda la incomodidad, hermano. Eso es... Me caso que esto es... ¡Wow! Y ya sin contar luego lo picante que debe ser esto de dentro, ¿sabes? Porque ahora está aquí tranquilos por el día. Yo no quiero ver esto. O sea, esto por la noche sí tiene que ponerlo muy picante. No sé si me entendéis. La verdad. Está prácticamente estática, por lo que toda la mierda se queda aquí. Es una puta locura. Es una barbaridad. Es una auténtica barbaridad, tío. O sea, simplemente... No se huele, pero simplemente mira el aspecto, tío. O sea, mirad el aspecto. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Es una puta locura. No sabéis cómo huele esto. Parece sacado de una película post-apocalíptica. O de un barrio flotante. Mira, 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 hermano. Es que hay casas que están reventadas, tío. Lleno de mierda. Hay mucha gente. No es simplemente... No, y encima tiene pinta de eso de tener sobrepocación en sitio. Muchísimos niños. O sea, mirad bien esto. Es que me sorprende. La he visto 17. O sea, la he visto tres veces esto. Esto me parece increíble. Y mirad cómo están los caminos aquí respetados, ¿me entiendes? Pum, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Te puedes meter por aquí. Pum, 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 pum. Esto por aquí los canales. O sea, me parece una auténtica barbaridad. Sinceramente. O sea, me parece una auténtica barbaridad esto, tío. O sea, me parece una auténtica locura. Están pasando barcas. La gente está en sus casas. Como a la orilla del lago. Parece que no, pero este sitio tiene mucha, mucha vida. Hermano, es que, o sea, fuera bromas, que mira cómo es la imagen esta. Es muy picante. Es muy picante. Es muy picante. Ya, ya no sé. Foxy, una muy chungali, man. Estaré por aquí un ratito. Estaré por aquí un ratito. Me veré este un videíto más. Una movie. Estima una movie, ¿cómo, man? Y me tiran fácil. Como te pongas yo aquí una movie, me la tiran más rápido que rápido. Lo que os digo, esta imagen me parece espectacular. ¿Sabéis que me recuerda? Y lo juro por Dios que no es por tal. La imagen de piratas del Caribe en el fin del mundo. Hay una escena en la que están en... Joder, tío. Es al principio de la película cuando... Están los del... Joder, no me sale, tío. No me sale el nombre del Billie Jean, tío. Bueno, está la Elizabeth, ¿vale? Está el... El japaníce este. Y es que van a recoger a Orlando y tal. Y se prepara porque luego llegan los... Creo que llega la Armada inglesa. No sé qué pollas llega. Y están ahí dentro de un sitio, te lo juro, que es literal así. O sea, literal así. Literal así. Y es súper curioso que al final, como están moviendo estas barcas, es básicamente como los gondoleros lo hacen en Venecia. Y es que esto no se separa de cómo funciona Venecia. O sea, estas son las calles. Los barquitos son los vehículos, es decir, es el coche. El rojo. Simplemente que aquí, pues... A los niños yo creo que van al pibe este y flipan. A cualquier edad. Esta señora está en el barco vendiendo. Vende pan y vende como unos espaguetis en la barca. Y la gente que está en... No, júrame por Dios que el de atrás va quitando agua porque se va metiendo agua a la barca. Es verdad, eso. Es verdad, eso sí. O sea, es verdad. Es verdad, mirad aquí. Mira, 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 mira. Es real eso, ¿no? O sea, es real, ¿no? Es culo. ¡Mira, niña! ¡Hermano! No, 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 no. Este niño es Jesucristo bendito hecha persona. No me lo creo. No, 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 no. Vaya vehículo, ¿eh? ¡Mírale! ¡Qué flow, eh! Nada, no, olvídate. Porque de verdad no os imagináis lo grande. Es que es otro rollo esto, tío. Llevamos ya prácticamente 45 minutos dando vueltas por las calles y no se acaba. Y hay mucha gente. Es una auténtica barbaridad en sí, tío. Estoy flipando, chaval. Este momento para suscribirte al canal. Es solo un clic. Estoy, estoy, papá, estoy. ¡Mera, ahí mechivito que lo que papu! No, no, y menos ahí. No, 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 no. Y las condiciones eran muy malas, ¿verdad? Brita, no necesito decirlo ahora. Chau, que lo que puedes ver ahora. Sí, la condiciones no. Tú se le ve un tipo bastante, o sea, dentro de lo que acabo de decir, que no han tenido estudios, ni oportunidades ni tal, se le ve bastante acuerdo y bastante lógico con las cosas que dice este tío. Ok. Heavy, hermano, encima te dice lo que hay, encima te dice lo que hay, me parece increíble, tío. Te dice, mira si las condiciones son malas, que tiene que seguir tu policía porque estamos hambriendo. Si no te siguiera a este policía, no nos olvidas bien. Y es lo que hay, papá. La gente te la recorre. Tú, qué duro esto, eh. Qué duro esto, eh. Qué brutal las declaraciones de este pibe. Qué brutal. Se pone la cosa ahí demasiado delicante, tío, es que... O sea, tú piensa. Estos nenes de aquí, porque, bueno, han crecido aquí, probablemente hayan nacido aquí, allí, y han crecido aquí, hermano. Esto es el mundo que conocen, tío. Entonces, si no pueden ir a la escuela, si no tengo oportunidades, el día de mañana, cuando sean mayores, qué cojones te crees que van a poder hacer, tío. Pues, es que, qué complicado, tío. Y qué difícil. Y si encima les permiten estar en estas condiciones y no les dan ninguna ayuda, ni ninguna alternativa, es... me parece tremendo. Es que es heavy pensar eso, realmente. Es normal, tío. Es normal, tío. Cuando hay necesidad, tío, y cuando tú has vivido creciendo eso, o sea, es lo que hay, tío. Es como algo puro y normal, y es lo que hay. Es otro tipo de sociedad, y es otro tipo, o sea, es lo que hay. Si tú, si tú, uy, que se me cae el micro, si tú naces y creces en un sitio así, y eso es lo que ves todos los putos días, tío, es lo que hay. Y si no, y si tienes hambre, hermano, y si le echas a esa cámara, puedes comer una semana, ¿qué quieres que te diga? No, no puedo nada, y dame la cámara, ¿sabes? Es normal. O sea, es lo que hay, yo lo comprendo, tío. El hecho que tu vida, que tu infancia... Mira el tipo ahí detrás. El policía. El policía del servicio. El asco el agua, es decir, los niños se bañan en el agua. Eso es heavy, sí. Que a la vez, evidentemente, las condiciones son horribles. El asco que da el agua ese. El asco de pertenero es muy, 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 demasiado sucia. Y luego está el tema de que aquí no hay oportunidades, apenas hay trabajo. Por eso acaba en una gran parte en la economía sumergida. Y no es que Lagos no tenga oportunidades, o sea, Lagos es una de las ciudades de África con mejor economía de todas, sin duda. Pero luego ves esto y es difícil de creer. Es una barbaridad. Por eso, vayas, tío. Aquí puedes parar tu barco, irte a cortar el pelito. Veo que hasta tienen una foto de Drake. Dudo que Drake haya venido. Que cierras. Que cierras. Boy means we, we. Yabo, we, we. Ah, ok. Yabo, we, we. Yabo, we, we. Ok. Madre mía. Si dicen, Yabo quiere decir persona blanca. Que cierras. Los niños no van a la escuela. Todos los niños están aquí. Claro, es que es lo que hay. Yabo quiere decir persona blanca. No tienen educación. No tienen un mínimo de estudios para que los cojan en trabajos. Por lo que, de alguna manera, es como que nacen aquí y mueren aquí por eso mismo. El gobierno, obviamente, hace poca cosa por ellos. Se va a pelar, se va a pelar. 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 O sea, me parece br... O sea, es que no sé si soy muy pesado, tío. No sé si os dais cuenta de la dimensión de este sitio, tío. Me parece una barbaridad, tío. O sea, la verdad. Es una locura, tío. Es una puta locura, tío. Intentando sobrevivir aquí, que ni siquiera es el ecosistema más cómodo. Es que no lo puedo acabar de entender. ¿Por qué querrían vivir aquí y no vivir al menos en tierra firme? Eso a mí me sorprende también. Hacerse también sus chabolas. De hecho, hubo un momento en que Macoco tenía escuela. Y hubiera sido muy curioso verlo porque los niños iban en canoa. Pero una gran tormenta tiró la escuela y ahora mismo no tienen escuela en Macoco. Y el tomar por culo. Es el motivo principal por el que los niños están todos en casa. Y aquí viene una de las cosas interesantes. Una vez sales por la parte que no es terrestre y te vas hacia el lago, tienes el puente más importante de la ciudad que conecta la isla de lagos con lagos. Y si os fijáis, está... Mano, no me puedo creer que en el puente más picado sale. O sea, no me lo puedo creer, tío. Al lado, eso es el puente. Y esto es Macoco. Si os fijáis, todo, 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 todo está lleno de madera, de trozos de madera. Todo esto que veis que hay encima del agua es madera. Eh, yes, con agua. Ah, ok. Coco, ¿cuál es? ¿Cómo es? Estaba explicando si me han hecho subir en la madera. La dejan en el agua con el fin de que se quede remojada para poder cortarla bien. Y es que cualquier cosa en Macoco está hecha de madera. Así que tiene todo el sentido del mundo. Ver este puente desde aquí realmente impresiona. Guau, mira, esto, o sea, esto es Macoco, tú. Pero, ¿qué me estás cortando, tío? De que estamos hablando que a pocos kilómetros de Macoco se encuentra el barrio más rico de toda Nigeria. Y en cierta parte todo esto tiene que ver. Décadas atrás hubo una gran migración de países cercanos a Nigeria que venían a lagos con sueños e ilusiones, pero se encontraron con unas rentas muy altas. En Macoco nadie paga el alquiler. Simplemente cada uno construye su choza y vive como puede. Aquí el gobierno no ejerce ningún tipo de control de terreno. El niño tiene el movimiento, ¿eh? Él sabe cómo mover en el barrio. Mira, mira, mira cómo se mueven, ¿eh? No flipas, Carlos, que están hechos. Y aunque parezca raro, esto que veis aquí es el hospital de Macoco. Esto es parte de la ciudad. Y tiene que tener todas las cosas que tiene una ciudad. Aquí una casa está comprando probablemente la comida. Directamente desde el barco, ¿eh? Está lleno de comercio esto. Es una barbaridad, tío. Vendiendo plátanos. Aquí tienen una especie de casino, ¿eh? Todo eso es gambling. No. No. Aquí tienen una especie de casino, ¿eh? Todo eso es... Tiene un casino. Es que no llegó a leer lo que ponen, ¿eh? Esto es gambling. Lo que hacían antiguamente era pescar desde las casas, pero a día de hoy los peces ya no sobreviven en estas aguas. Es imposible, es imposible. No sé cómo está eso. No sé cómo sobreviven ellos, fuera bromas. O sea, porque si creo que va a ensayar, hermano, es que tienes que conocer 17 infecciones, ¿sí? La verdad. Tiendo que esta gente ya está inmune, está hecha a ti. No sé. ...y te adentras en el lago, ahí ya se puede pescar, pero ahora mismo en el barrio ya no. En esta agua no vive absolutamente nada. Es imposible. Mira cómo está eso. Lo que no es una razón cultural. Yo creo que simplemente es que han vivido aquí toda la vida y no conciben el irse de aquí. Ah, vale, vale. Está explicando. Sí, han aprendido y están acostumbrados a vivir ahí. Eso es una puta. Es una manta. Supongo que lo están limpiando. Y este es el pescado típico de... Ah, pero es un dende, eh. Mira, no hay miedo. Mira qué pedazo de machete lleva el dende, ¿sabes? O sea, no entiendes. O sea, aquí no hay miedo. O sea, lo que te quiero decir. Punta, el machetazo, pa, 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 pa. Y a correr, ¿sabes? Lo que te quiero decir. No sé qué tipo de pescado es, pero bastante, bastante grande. O sea, aquí supongo que lo están limpiando. Y este es el pescado típico de macocos. Es como una especie de pescado frito que lo hacen... ...como circular. ¡Hostia, tienen hasta pequeñas gambas! ¡Mira! Gracias. Aquí, aquí están gozando típico. Oh, nice. ¿Qué es esto? Ah, es serpiente. ¿Qué es serpiente? Ah, vale, vale, vale. Esto es como una especie de pescado serpiente. ¿Y tú tenías esto? Sí, es muy dulce. ¿Voy dulce? Muy, muy dulce. Oh. ¡No, ya! Nice. Mucha gente aquí, incluso los niños, llevan dos tatuajes aquí, como si fueran dos especies de lágrimas. A lot of people have these two tattoos. ¡Ah, ese es el que está! ¡Eh, pa! Ese es el que está en el billar. ¡Qué fenómeno! Y el otro, el que está detrás. A lot of people have these two tattoos. What it means? This one is fashion. Con the... Con our youth. Ok. Yeah. It's not travel. So, this is fashion. For your own, it's true now. O sea, por moda, ok. Nice, 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 nice. Very good tattoos. You do the tattoos here? Muchos tattoos, eh. Las mujeres tienen muchos tattoos. Es verdad que no tienen como un sentido alguno. Parecen como muy tattoos. Se hacen ir fuera, hermano. Tiene hasta la señora mayor. ¿Te has dado cuenta? Todas las ticatrices que tenía esa señora en plazo. El tatu... Le han ido como borrando y ya no se identifican bien bien lo que eran. Creo que eran como palabras. O sea, aquí estáis viendo unos puntos, pero aquí habían como palabras. ¿No? ¿They use needu? ¿Do they have meaning? ¿They have meaning? The meaning is this. Back in those days, people are not as much as this. ¿Te understand? So, to... To know each other. To know if you are from so-so-so-play, or to know from so-so-go. Para diferenciarse también. Ok. Yo creo... Yo creo que la pobre señora está flipando porque no la entiende. Y debe estar diciendo, a ver qué está contando de mí, ¿sabes? Oh, ok. Parece que se hacen los tatus para poner su nombre y de qué tribu o qué zona son. Por si en algún momento... Estos son como un colega mío que se tatúa el brazo para que no se lo olvide. Me gusta, es buena, es buena, es buena estrategia. Estallar a alguna guerra o murieran de alguna manera en la que no se les pudiera reconocer. De esa manera podrían saber de quién son los cuerpos. Ah, eso tiene sentido, eso. Es mucho más oscuro de lo que pensaba. De hecho, algo que me parece curioso es que veo que son las mujeres las que tienen... Es como un sello. ...con los nombres. Pero no los hombres. Los hombres tienen tatuajes estéticos. Ah, eso puede ser... A ver, no vamos a entrar ahí, pero... Pues porque igual hay bastantes fallecidas. ...dicen que es por fascia. Además me recuerda a un tipo de tatuaje muy carcelario. Como que no es exactamente como algo muy tradicional, sino que se lo hacen así un poco esporádicamente. Y de la manera en la que quieran en el momento... Bueno, pero eso va a ver como el 91. Escúchame como el 95% de la gente que se hace tatuajes, que tampoco... O sea, hay gente que se hace tatuajes porque le mola. Bueno, sobre lo que te quiero decir, esto no necesariamente tiene que significar algo. Que sí, que puede que sí, pero hay gente que se hace tatuajes porque le gusta y ya está. Sin más, sí. Líderes de dos bandas diferentes aquí en Makoko. A ver, a ver, a ver. Muy interesante. A ver, a ver. En total hemos hablado con dos líderes de dos bandas diferentes aquí en Makoko. Y evidentemente hemos ido a dos partes del barrio que no son, entre comillas, tan peligrosas. Porque aunque vaya conmigo un policía con un AK-47, hay lugares de este barrio que son realmente peligrosos. Y que están dominados por una de las bandas más sanguinarias y con menos escrúpulos. Y se mete ahí. Y se mete ahí sin miedo. Con armas, con drogas, con personas. Hacen todo tipo de estafa por internet y todo tipo de crimen que te puedas imaginar. Esta mafia ya está repartida por todo el mundo, pero tiene un gran origen aquí, en Makoko. Y de verdad, no quieres encontrarte con ellos. Y hasta ahora en el video no habéis visto nada raro porque quería enseñaros el barrio bien. Que eso no quiere decir que no me hayan intentado robar forzadamente en algún momento. Pero bueno, aún así quise preguntarle algunas cosas a uno de los líderes que... Ok, justo cuando le estaba diciendo el otro qué tal. Gigante. Era uno de los líderes que conocimos y me hizo demasiada gracia estos tatuajes que tenía. No me lo creo. El líder tiene el escudo del Barça tatuado. Yo no en Barcelona. Ah, Fútbol Club Barcelona. Nah, qué fenómeno. Qué bueno. O sea, miran el Barça aquí en Makoko. Impresionante. Le pregunté si en esa parte de Makoko vendían algún tipo de droga y me dijo que únicamente vendían y fumaban una especie de tabaco fuerte. Pero me hizo especialmente gracia de cuando salí de ahí, me paró alguien para venderme marihuana. ¡Jura! ¡Jura! Es mejor que desigüe. ¿Sí, creo que? Sí, sí. ¿Por qué te sientes dos bloques de la semana? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué fenómeno aquí, no hay miedo! A ver, la marihuana es una tontería con lo que podría haber aquí. Después de esto me sacaron del barrio con la intención de que nos fuéramos ya, pero yo no podía irme aún. Me faltaba una cosa muy importante por ver. Y creo que esto no sentó del todo bien a estas mafias con las que habíamos apalabrado la entrada al barrio. Por lo que entiendo tenía el tiempo contado para estar aquí. Supongo que es lo que habían acordado con las pandas. Pero les he dicho que quiero ver una casa dentro del lago para ver realmente cómo viven dentro. La gente se está poniendo un poco nerviosa. Estábamos pasando otra vez por el barrio y la gente está diciendo como en plan, ¿por qué volvéis? Estamos portando un poquito, pero... Que creo que es lo interesante. O sea... Se os digo, ¿eh? ...estas casas por dentro. Y aparte de las condiciones, estamos a doce. Ya, boh, eso era hombre blanco, ¿no? Lo puso antes. ...y hace 34 grados. Y esto es un lago por lo que hay mucha humedad. ¡34 grados! Pero claro, no se siente una humedad normal. O sea, es una humedad realmente contaminada y putrefacta. Bastante, bastante horrible. Y me sabe mal decirlo, la verdad. ¿Vamos aquí? ¿Tú ya? ¿Tú ya? Es que yo creo que va a estar rentada la casa. Pues parece que las casas aún se elevan más. Hostia, estas escaleras están puestas, ¿no? Madre de Dios. O sea, no tienen miedo. Bueno, a ver, entiendo que haya una segunda... A ver, tienes sentido que haya una segunda plaza, por lo menos para no dormir al nivel de helado. O lo que te quiero. Your house. Yes, yes, your house. You sleep here? Parece que no tienen ni colchón. O sea, duermen directamente como en la esterilla. Ya bailan. Y evidentemente ponen esto para los mosquitos. Por los mosquitos. En esta casa de la casa. Y si os fijáis, eso de ahí es el baño, que básicamente es un agujero que va directamente al lago. Claro, es que es lo que hay, tío. Para ir a la otra casa hay que pasar por aquí debajo. Se pasa por aquí y directamente a la escalera. Ah, vale, vale, vale. O sea, me está poniendo como cocina. Ah, ok, 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 ok. Y aquí otra casa. 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 Y estas son las vistas que tiene desde su casa. Harder. Es que es tal cual, chaval. Hay un pensamiento que no sale de mi cabeza. Más de la mitad de las personas que he visto en este lugar son niños. Luchando cada día por sobrevivir aquí. Estos niños muestran signos evidentes de desnutrición. Cuerpos delgados pero barrigas hinchadas debido a la falta de proteína en su dieta. Aparte tienen la exposición constante a aguas contaminadas que eso se traduce en problemas de piel para muchos de ellos. Por suerte he visto que tienen acceso a una fuente de agua potable donde van los niños a buscar el agua para abastecer sus hogares. Pero, ¿cómo debe ser vivir tu infancia aquí? Y es que las risas y los juegos de niños deberían ser lo único que rompa el silencio en las aguas de Makoko. Es que es literal. Es que, es que, es que, es que, es que, es que, qué pena, realmente, tío. Porque lo tienen muy complicado, tío, estos senes. O sea, es la puta verdad. Lo tienen muy, muy, muy complicado, tío. No es difícil de creer que diga que es uno de los lugares más locos que he visto en mi vida. Pienso que ni siquiera hay películas que se puedan llegar a acercar a cómo vive esta gente aquí. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Además, últimamente estoy haciendo como vídeos muy organizados. Y ha sido llegar aquí que todo mi guión, digamos, se haya ido un poco al garete. Porque es que, está pasando tantas cosas que es imposible como explicarlo de una manera correcta. Es como que es un lugar que se vive y ya está. Cómo puede haber lugares así en el mundo. Es una barbaridad. Muy javito, ¿eh? Es que, encima, nosotros al final lo estamos viendo en un vídeo. O sea, el clavero, el haber estado ahí, yo creo que la sensación que te tiene que dar y todo. O sea, el impacto que te da es espectacular. O sea, a mí me está dando impacto verlo. Estoy flipando. No tenía conciencia de que existía un sitio así. Porque está encima del agua y me parece increíble. Porque, además, es enorme. Pero dentro de lo enorme que hay, está sobrepoblado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es enorme para el sitio PES, obviamente. Y una puta barbaridad, tío. Muy buen vídeo. Es una barbaridad. Es una barbaridad. He dicho lo mismo que él. Espero que con este vídeo hayas aprendido un poquito más sobre nuestro, a veces un poquito cruel, mundo. Y nos vemos muy pronto. Muy buen vídeo, tío. Muy buen vídeo, tío. Muy buen vídeo. Qué buenos clavero, tío. Qué buenos vídeos. Pretty much to Yo, tío. Teollo, tío. Gracias por ver el video.